La conferencia inaugural de esta escuela de verano está a cargo del Premio Nacional de Historia 2006, el profesor Gabriel Salazar Vergara. Cuando se le otorgó esta distinción, se destacó el carácter innovador de su obra, que ha incorporado nuevos sujetos de estudio, valorando fuentes de investigación originales y creando una escuela historiográfica. Allí se le reconocieron los méritos como principal exponente de la historia social. El profesor Salazar ha desarrollado una sólida trayectoria en investigación, publicaciones, extensión y docencia. Recibe continuas invitaciones, especialmente de centros de alumnos de historia, sociología, antropología y otras especialidades, a participar en sus congresos, jornadas o encuentros nacionales o regionales, normalmente para dar la clase magistral. A su juicio, los aspectos de mayor relevancia en su vida académica tienen que ver con la opción por centrar la investigación histórica en la vida real de los sujetos y actores sociales, opción que ha permitido no sólo redinamizar la historia social de la sociedad chilena, en particular los sectores populares, sino tomar contacto directo con los actores mismos en su momento actual, abriendo el análisis histórico hacia los problemas del presente y la proyección del futuro. Esto último le ha dado grandes satisfacciones en el aspecto educativo vinculado a la historia y también en la construcción de procesos políticos desde abajo. Tengo mucho agrado en dejar con ustedes al profesor Gabriel Salazar Vergara. Hola, buenas tardes a todos. Para el primer centenario de 1910, el gobierno chileno organizó grandes fiestas, celebraciones, invitó a los personajes importantes del escenario mundial, mandó a imprimir voluminosos libros a editoriales francesas, inglesas, voluminosos con mucha fotografía del Chile, Chile ilustrado, fotos de los palacios de los palacios de ese tiempo, de los ferrocarriles, de las estaciones de ferrocarril, de las fábricas que existían, de las ciudades, del Congreso Nacional, del Palacio de la Moneda, Chile moderno, Chile desarrollado. Mucha fotografía, club de la Unión por dentro, club hípico por dentro, club de los leones por dentro, club de septiembre por dentro, mucho lujo, Chile como una copia feliz de París. Una que otra fotografía en estos libros, que ustedes lo ven, son muy gruesos, con tapas duras, letras impresas en oro, papel muy caro. Estos libros se difundieron por el mundo a través de la Embajada chilena, para mostrar Chile al mundo. Chile moderno. Y dentro de estos libros, solo una que otra fotografía muy pequeña. Una fotografía de un conventillo. Otra fotografía publicó en Inglaterra la foto de dos niñitos, peones, guachos, y nada más. El Chile que celebraba en 1910, una vez más, la independencia de España. O sea, la ruptura del lazo colonial. El Chile que celebraba y que se llenó de festividad y que la difundió por el mundo, era un Chile que tenía otra cara por debajo, que no apareció en los libros. Que no apareció en los libros. En ese periodo, en 1910, el 70% de los rubros económicos más importantes del país están en manos de compañías comerciales extranjeras. A tal punto que el mismo Tancredo Pinochet Lebrun, este era un Pinochet inteligente, era ingeniero, fue director de la Escuela de Artes y Oficios, y escribió un libro por esa época que se llamaba Chile Invadido. Chile Invadido por lo extranjero, por compañía comercial extranjero, empresario extranjero, Chile Inundado, por Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. Esa era una época en que el 40% de los niños que nacían eran niños huachos. Casi la mitad. Pero cifra nacional, porque si hubiéramos decantado eso por sector social, más o menos el 80% de los niños en los sectores populares era huachos. Por esa misma época, el 25% de las mujeres adultas que vivían en Santiago estaban vinculadas de una u otra manera a la prostitución. Por esa misma época, Chile tuvo la tasa de alcoholismo más alta del mundo y creo yo también de la historia de Chile. Es una época en que la oligarquía, por no tener control de los rubros fundamentales de la economía capitalista chilena, tuvo que dedicarse a los negocios sucios. Y dentro de los negocios sucios, la segunda categoría, estuvo el llenar el país, saturar el país de depósitos de venta de alcohol. Fue gran negocio para los viñateros comenzar a venderles licor, alcohol de todas las variedades a los rotos empobrecidos. De ahí la tasa enorme de alcoholismo. Es una tasa de enfermedades de todo tipo. Es la única fase en la historia de Chile en que la población decreció en lugar de crecer. En que la tasa de mortalidad infantil era la más alta del mundo. La más alta del mundo. La época en que el Estado cobraba un impuesto en oro a las exportaciones de saliches a las compañías extranjeras tenía oro, pero la oligarquía chilena que había perdido el control de las exportaciones de cobre, que no controlaba el salitre, que vio que el peso chileno de plata se desvalorizó un 80% en 10 años, que el precio del chico comenzó a decaer, por tanto, los hacendados no recibían ingresos. Se dio el caso curioso que el Estado oligárquico se enriquecía con el oro del saliche y la oligarquía misma se empobrecía. En consecuencia, la oligarquía comenzó a trasvasijar el oro estatal hacia la banca privada que ella controlaba. Uno fue el Chile de la celebración de 1910 que quedó estampado en esos enormes libros que se publicaron en París y Londres. Otro fue el Chile que se ocultó. Eso fue en 1910. Precisamente por eso es que los actores sociales de ese tiempo los estudiantes de la FEC que de la noche a la mañana se rebelaron contra la misma oligarquía. O sea, sus padres, los obreros de la FOCH, los profesores de la Asociación General de Profesores de Chile, que en un 80% eran mujeres jóvenes en rigor del movimiento docente del magisterio en esos años era estrictamente femenino. y ellas se sumaron junto con la FOCH junto con la FEC a promover, ¿no es cierto?, un movimiento para darle a Chile otro Estado. Otro Estado. Porque el Estado portaleano que está lleno de estatus y que ha llenado el país, ¿no es cierto?, y la señalética de las calles con los nombres de los héroes portaleanos, los presidentes portaleanos, los militares portaleanos, colapsó en todos los planos en 1910. Siempre se nos habla, ¿no es cierto?, del modelo portaleano como un ejemplo único en América Latina y nos hablan del gobierno de Joaquín Prieto, de Manuel Mono, o sea, la parte de construcción del Estado portaleano. Pero no nos hablan del colapso de ese Estado que cayó precisamente por su propia estructura interna. No fue destruido desde fuera, ni por la clase popular, ¿no es cierto?, ni por alguna potencia extranjera. Cayó por su propio cáncer interno. Y por eso desde 1910 esos actores sociales, más los ingenieros, más los industriales de la sofofa, más los conventilleros, que eran miles y miles en esa época, más la Federación de Clase Media, incluso los oficiales jóvenes del Ejército, decidieron construir otro Estado. Pero desde la misma base social, la propia ciudadanía, dejando de lado a la clase política civil, dejando de lado a la clase política militar. y ese movimiento que parte por esa fecha culmina, en 1925, no tengo tiempo de detallar eso, culmina cuando la FOCH, la FEC, los profesores y otros actores sociales se autoconvocan a una asamblea popular constituyente. y se reunieron durante una semana en el Teatro Municipal de Santiago y por decisión propia dijeron a esta asamblea no puede entrar ningún político profesional. si quiere participar ingresa en calidad de ciudadano. Y a esta asamblea no puede participar ningún militar. Si quiere entrar, entra en calidad de ciudadano. Porque es la ciudadanía la que tiene la soberanía y es la ciudadanía la que tiene el deber humano, el derecho humano fundamental de construir el Estado de acuerdo a lo que ella siente, de acuerdo a sus propios poderes constituyentes. y esa asamblea acordó que Chile en esa época no necesitaba cualquier Estado cualquier entelequia política. Necesitaba un Estado específico para problemas específicos. Un Estado que fuera el resultado de un mandato ciudadano. Y ellos dijeron Chile necesita aquí un Estado que desarrolle la producción, que industrialice el país, que integre la sociedad, que no la vida, y que nos permite entonces alcanzar los objetivos de la modernización de esos años y cumplir así y cumplir así nuestras tareas. Y dijeron para alcanzar estos objetivos es indispensable eliminar aquellos factores que introducen la división y que no han permitido que se desarrolle un Estado que efectivamente se proponga desarrollar la producción y la industria en este país. y ese factor distorsionante que dividía en lugar de unir era el Ejército. Y por eso esta Asamblea Popular acordó abolir el Ejército permanente. Porque en lugar de unir a la Nación la dividía masacrando una y otra vez al pueblo. recordemos que en esos años el Ejército masacró a los trabajadores en 1890 en varias ciudades 1903 en Valparaíso 1905 en Santiago 1906 en Antofagasta 1907 en Iquique 1919 en Puerto Natale 1920 en Magallanes 1921 en La Coruña 1924 San Gregorio Entonces los constituyentes sintieron que estaban siendo ellos marginados masacrados divididos como si fuera un enemigo interno y dijeron no, pues estos señores nos están uniendo hay que eliminarlos y hay que cambiarlos por un Ejército ciudadano. Esa Asamblea como lo dijo el trabajador que inauguró la Asamblea esta Asamblea dijo es única en la historia de nuestro país porque es primera vez que los hombres de trabajo los productores los obreros los empleados y los estudiantes se unen para por sí mismos como alguna vez lo soñó dijo el obrero Juan Jacobo Rousseau para darle al país el Estado que realmente necesita. Bueno el primer centenario el Estado celebró hacia afuera los actores sociales pensaron hacia adentro y quince años después se autoconvocan se autoconvocaron a una Asamblea constituyente de ciudadanos y que acordó entre otras cosas lo que ya dije abolir el Ejército crear un Estado constituido por representantes de las clases productoras patrones industriales agricultores mineros y obreros y trabajadores con exclusión de los políticos profesionales con exclusión de los militares esa Asamblea que se celebró entre el 8 y el 15 de marzo de 1925 ustedes no la van a encontrar en ningún libro de historia en ningún texto escolar no hay ningún programa educacional que va a educar a nuestros niños para ejercer su poder constituyente que es la esencia de la soberanía no hay programa escolar que usando como ejemplo esa Asamblea le enseñe a los niños mira el Estado es tarea tuya construir el Estado es tu derecho es tu poder es tu soberanía es tu responsabilidad no está en ningún libro de historia ni texto escolar ni obras historiográficas de mayor peso nosotros lo estamos difundiendo en la medida que podemos por todas partes porque es un hecho olvidado dentro de los tantos hechos olvidados por la memoria oficial este es uno sumamente significativo bueno cuento esto un poco porque el primer centenario presentó ese panorama un Estado jubiloso celebrando la ruptura de cadenas con España por centésima vez una sociedad civil popular hundida en la miseria de los conventillos con los indicadores que señalamos actores sociales que comenzaron a reflexionar para construir un nuevo Estado a la pinta del ciudadano eso pasó en el primer centenario la cuestión es qué hacemos qué pensamos para el segundo centenario la idea también la idea general es celebrar pero gran parte de la población uno se da cuenta no está en ese ánimo y si no celebramos los cien años de la ruptura de cadenas colonial qué hacer entonces bueno si no hay celebración lo que parece más obvio es entonces reflexionar qué hemos hecho en estos doscientos años ya dejemos la independencia ok celebrando aplaudamos chapó como dicen los franceses pero qué hemos hecho en estos doscientos años hemos cumplido en estos doscientos años las tareas históricas que la mayor parte de las naciones del mundo se propusieron hacer en los siglos diecinueve y veinte hemos tenido éxito en realizar esas tareas o están hechas a medias o no están hechas claro claro entonces uno puede preguntarse cuáles son las tareas bueno los historiadores solemos discutir estas cosas ¿no? y las conclusiones y las conclusiones a las que uno llega son más o menos las siguientes las grandes tareas de la modernidad siglos diecinueve y veinte son más o menos tres para resumirlas la primera gran tarea de la modernidad desarrollar la industria y alcanzar un nivel de desarrollo industrial que permita la autonomía económica del país para no reproducir las condiciones de dependencia o de coloniaje en otras palabras la gran tarea económica del siglo diecinueve y veinte para los países que no éramos ni Inglaterra ni Francia ni Estados Unidos era llevar a cabo una revolución industrial tardía de segundo tipo de segundo tiempo porque claro Inglaterra tuvo una revolución industrial del siglo dieciocho Francia entre el dieciocho y el diecinueve a Estados Unidos igual y partieron delante y dominaron el mundo con sus productos industriales y como la industrialización en ellos fue producto de la iniciativa privada y no del Estado dijeron bueno Estado liberal y al vender sus mercancías industriales por el mundo dijeron abran las puertas vayan los anaceles aduaneros practiquen el librecambismo y se convirtieron en los campeones del librecambismo pero cuando ya dominaban el mundo entonces la tarea de industrializarse para los países que llegamos atrasados a ese strike off como le llaman algunos la cuestión no era fácil porque el mercado mundial ya estaba copado por eso es que la tarea los países que llegamos atrasados no podíamos hacerla practicando el librecambismo no se pudo no se podía nadie lo pudo hacer los países que realizaron revoluciones industriales tardías exitosas uno los cuenta con los dedos a la mano ¿no es cierto? Japón Alemania Italia la Unión Soviética China la India Egipto Sudáfrica si uno revisa todos esos países hicieron su desarrollo industrial bajo la conducción política de un estado que intentó unir el conjunto de la nación para desarrollar y cumplir esa tarea de industrialización ¿qué es lo que querían los actores sociales que se movilizaron en 1919 y que hicieron esta asamblea constituyente en el 25 construir un estado nacional social es decir todas las clases unidas bajo un estado cuya tarea principal era el desarrollo industrial o sea reproducir de alguna manera el ejemplo que estaba dando Alemania por eso Alemania fue un modelo para muchos chilenos empresarios chilenos y políticos chilenos acerca de cómo desarrollar el país cito a uno solo Pedro Aguirre Cerda que admiró toda su vida a Herr Schacht el ministro de finanza de Hitler el nacional desarrollismo como el nacional socialismo implicó construir un estado proteccionista nacionalista integrador con un gran proyecto capaz de desarrollar la industria para a su vez después competir en el mercado mundial competir todos sabemos que las potencias liberales reaccionaron contra este proyecto y en dos guerras mundiales lo destruyeron y al destruir esa posibilidad los países atrasados como el nuestro nos quedamos sin los modelos sin el apoyo para intentar la industrialización por ese camino más encima Chile quedó bajo la influencia norteamericana lo que le molestó muchísimo a Gabriel González Videla razón por la cual tuvo que traicionar a los comunistas entonces Chile se vio obligado a sumarse a la comparsa de los países que seguían a las potencias liberales y Chile no se desarrolló el take off industrial no lo hemos logrado no somos un país industrial incluso en 1909 o sea o en 1910 o sea para el otro centenario Chile tenía un sector industrial tres veces más desarrollado que lo que hoy día tiene yo estaba estudiando estas cosas y se lo podría afirmar con cifras y le pongo un puro ejemplo en 1909 existían en Chile aproximadamente seis o siete fábricas fundiciones se llamaban con capacidad para producir todo tipo de locomotoras y vagones de ferrocarril y tender ferrocarril ferroviarias los ferrocarriles del estado en la época estaban muy bien nutridos por estas seis o siete fundiciones hoy día no existe ni una nada cero hemos visto como miserablemente se compraron materiales ferroviarios usados en España para atender un supuesto ferrocarril hasta Puerto Montt que a duras penas llegó según entiendo llega hasta Chillán y con pérdidas horrorosas no existen en Chile hoy un ferrocarril sin ni uno entre sus dos ciudades más grandes Santiago Valparaíso mientras el resto del mundo está ya levantando sus ferrocarriles bala aquí no quiero decir esta gran tarea incluso industria que teníamos en la época de Eduardo Fein Montalvo y Allende ya no existe no cito la industria textil en Santiago Yarur no existe o Machaza como se llamó después Irma no existe textil Puente Alto no existe textil El Salto tampoco ¿dónde está Villavista Tomé? Chihuayante cero esta gran tarea que típica que fue típica y sigue siendo más o menos típica de la cultura moderna no la realizamos las consecuencias de eso sería largo aquí intentar esbozarlas porque eso van desde no tener una clase obrera propiamente constituida no tener una burguesía industrial constituida no tener por tanto capacidad para producir qué sé yo las cosas que usamos vivimos de lo importado vivimos comprando como dijo Francisco Antonio Encina 1911 a propósito de la otra del otro centenario una frase que todavía tiene plena validez consumimos como civilizados dijo Encina producimos como bárbaros nos sentimos civilizados pero es que estamos consumiendo y comprando lo que producen otros y como me decía hace poco yo estoy haciendo un trabajo de reconstrucción de memoria histórica con Carlos Altamirano Orrego el amigo y dirigente socialista de Salvador Allende y comentando estas cosas me decía incluso el impacto es muy grave me dijo porque consumir civilizado me dijo él eso no civiliza la cabeza se están dando miles de becas para que los jóvenes vayan a estudiar tecnología y cuestiones avanzadas ¿no es cierto? en el extranjero cuando vuelvan ¿dónde van a trabajar? si no hay industria si no hay industria es una tarea no cumplida hay miles de derivaciones de esas que no tenemos tiempo ahora de sacar a luz segunda tarea importante construcción de un estado nacional capaz de integrar a toda la sociedad capaz de promoverla unidamente hacia un mismo proyecto de desarrollo con participación ciudadana como todos sabemos el estado de 1833 la constitución de 1833 fue producto de un golpe de estado mediante la iniciativa del mercader fracasado Diego Portal que con el dinero que él tenía que consiguió del estado entre paréntesis y con el que reunió con otros amigos mercaderes 120 mil pesos que para la época era más o menos equivalente digamos a unas seis haciendas para formarse una idea hacienda de la época con esos 120 mil pesos el señor Portales compró la conciencia política del general Joaquín Prieto Vial y compró la conciencia política del coronel Manuel Burnes Vial primo hermano del otro Prieto un general oscuro no voy a detallar las felonías que hizo este señor porque es increíble ¿no? hizo un ejército mercenario el golpe de estado en 1829 fue un ejército mercenario en contra del ejército que había ganado la independencia el problema de Portales y sus mercaderes es que el ejército estaba con con sus adversarios no con ellos entonces tuvieron que armar un ejército mercenario y una serie de peripecias y no tengo tiempo de detallar porque marcaron las peores felonías que se han cometido en la historia de Chile nombro una modo de ejemplo lograron finalmente el triunfo en la batalla de Ircay ¿qué pasó en Ircay? ganó Prieto derrotó a Freire que representaba los intereses del proyecto más bien opuesto y cayó preso el coronel entre otros oficiales el coronel Vic Tupac que era de origen inglés y que estaba casado con una chilena muy conocida en la época Isidora Fechers gran cantante de ópera de gran cultura musical etcétera había ocurrido que por esas tradiciones que ejecutó Prieto los bandidos que él había recolectado en el campo asaltaron Santiago y tomaron por asalto la casa del coronel Tupper e iban a violar a la mujer de Tupper a Isidora Fechers y la salvó el obispo de Santiago que logró hacerla saltar por la muralla y protegerla en vista de lo cual Tupper retó a duelo a Prieto porque entre oficiales y entre caballeros esas cosas no podían aceptarse lo retó a duelo Prieto no aceptó se corrió de cualquier razón pero cuando se dio la batalla de la Icai ganó a Prieto y Tupper cayó preso el suboficial a cargo le fue a preguntar al general Prieto ¿qué hago con los prisioneros? ¿quiénes son los prisioneros? tales y cuales y cuales y entre ellos Tupper la respuesta de Prieto fue ¡hájenlos! o sea maten los hachazos y el coronel Tupper fue asesinado a hachazos siendo prisionero ese tipo entre otras felonías se cometieron en este proceso por tanto el famoso estado portaliano que parte con el Icai parte con el ejército mercenario y se establece después siguen ahí los fusilamientos que se yo es un estado donde la ciudadanía no participó no fue producto de una decisión ciudadana fue producto de un golpe de unos mercaderes que levantaron este ejército se estableció por una dictadura del tipo de Pinochet y ese estado fue el que rigió 100 años el estado del 25 recordemos los ciudadanos se convocaron a una asamblea constituyente y le dieron al país una constitución pero por las cosas de la política que es muy largo explicar los oficiales jóvenes del ejército dijeron bueno la asamblea nacional constituyente hay que organizarla a nivel nacional y quien mejor que la organice que el presidente que aún le quedan cuatro o cinco meses de mandato y trajeron a Alessandro y de vuelta y trajeron a Alessandro y de vuelta con la específica misión usted organice la asamblea nacional constituyente y Alessandro dijo bueno voy acepto a condición que la junta militar se disuelva y los militares ingenuamente se disolviaron ¿qué hizo Alessandro? convocó un comité constituyente dos comités uno para organizar la asamblea constituyente dos para definir qué temas debía discutir el primer comité no funcionó nunca el segundo comité él tomó el mando obligó a que se fueran los delegados sociales que eran minoría que eran solamente delegados políticos del partido liberal del partido radical del partido conservador amigos de él ocho personas y él fue imponiendo sesión a sesión el texto que él ya había preparado y cuando ya el texto estuvo listo convocó una asamblea de notables fíjense el nombre cerca de trescientas notabilidades llegaron de yo el texto constitucional esperando la aprobación y un general levantó la mano y dijo bueno y la asamblea nacional constituyente ¿por qué no se convocó? Alessandro se indignó se puso a gritar se mandó a cambiar de un portazo y todos sus amigos notables se sintieron incómodos y partieron corriendo lo trajeron de vuelta lo aplaudieron lo homenajearon y dijeron presidente su texto constitucional es aquí aprobado por aclamación después de lo que llamaron a un plebiscito y el plebiscito aprobó el texto con un cincuenta y siete por ciento de abstención ciudadana el estado mil novecientos veinticinco como ustedes ven es tan ilegítimo como el del treinta y tres portales lieto actuando suciamente alessandri engañando a medio mundo teatralizándolo traicionando la chusma a la cual él decide defender y lanza un estado liberal que era exactamente lo opuesto a lo que la ciudadanía estaba exigiendo bueno pero hay que hablar de la constitución del ochenta ninguno de los tres estados que han sido constituidos en Chile ha sido legítimo hemos sido gobernados doscientos años por estados ilegítimos donde la ciudadanía no participó donde las élites mercantiles fueron las que construyeron el estado no es casualidad no es cierto que el estado constituido por Pinochet haya desindustrializado al país no es casualidad que él haya protegido a los grandes empresarios de hoy que si ustedes lo revisan así con lupa son todos mercaderes no hay ningún industrial nuestro próximo capaz que sea un mercader también ¿no? de hecho lo es ¿no? ¿quiénes son los hombres más ricos de Chile? pensemos en Horst Paulman dueño de la cadena Jumbo técnicamente ¿qué es lo que es consumo de mercado? un almacén son almaceneros es fuerte la palabra pero eso es si tenemos una jerarquía ¿verdad? capitalista ni siquiera socialista capitalista es eso estamos dominados por los Falabella por los Ripley por los Jumbo ¿no es cierto? por el Mac puro capital mercantil por eso es que siguen una y otra vez instalando portales como gran héroe de la patria segunda tarea no cumplida el Estado tercera tarea no cumplida tal vez la más importante que todo y lo voy a decir muy cortito es importante construir también la sociedad la sociedad civil la sociedad civil soberana capaz de unirse en un proyecto conjunto no hemos construido sociedad civil soberana hemos dividido la sociedad el ejército una y otra vez ha dividido a los chilenos ha golpeado al mismo sector y ha privilegiado al otro sector y no ha generado unión hay que decirlo con todas sus letras y reconocerlo con todas sus letras si hay una institución enferma en este país es el ejército porque enferma porque lo que estoy diciendo porque no ha sido un factor de unión de la nación sino de desunión de la nación de desigualación y ellos han adquirido ya esa cultura de que dentro de la nación hay un enemigo hay un enemigo interno recordemos que el ejército chileno se formó combatiendo a los mapuches en la frontera en esta zona siguió combatiendo a los peones palomeando cuando se decían los rotos siguió ¿verdad? masacando a los trabajadores a los mutualistas a las mancomunales y siguió más tarde como dijo Merino ¿no es cierto? torturando y matando a los humanonides sin duda alguna los actores sociales en 1910 dijeron hay que suprimir el ejército permanente y reemplazarlo por un ejército de ciudadanos ¿qué podemos decir nosotros ahora? a este respecto lo único que uno podría decir prudentemente ¿no? es que hay que reeducar a esta institución ellos dicen que la institución no está enferma que los crímenes cometidos es cuestión de una persona o de grupos aislados pero bueno tenemos 300 altos oficiales involucrados en crímenes de derechos humanos bueno es la institución la que hay que la que no pero fuera de eso ¿no? independientemente del factor militar tomemos otro indicador los niños guachos que tú los mencionabas en el siglo XIX cuando ya Chile tenía el récord mundial de niños guachos por cada 100 niños que nacían 37 eran guachos por 1910 el número ha inventado a 40 ahí se estabilizó durante la otra democracia entre 1938 en 1973 el número bajó a 17% de niños guachos decían que nacían hoy día ustedes saben o tal vez no saben porque no es una cifra que circule que circule yo lo he tomado de algunas encuestas que he hecho y estudios demográficos que ha hecho Adimark pero que no entrega la difusión sino que la entrega cuando lo contratan ¿verdad? una empresa grande donde trabajan con ejecutivo ahí entregan la información y el dato dice lo siguiente en este momento el 62% de los niños que nacen en Chile son guachos duplicamos nuestra tasa del siglo XIX eso da que pensar eso da que pensar y los niños guachos como ustedes saben al no tener un modelo paterno o materno el único modelo que tienen es un modelo que toman del lado de otros niños guachos y no quiero y no quiero alargar la cosa pero yo invitaría a reflexionar hoy día quienes son en la población en los sectores populares en los sectores más endeudados yo no digo empobrecidos porque hoy día no es cierto el crédito la tarjetita de crédito la oferta de crédito de consumo ¿verdad? le permite a uno mirarse al espejo y no verse pobre le permite a uno consumir suficiente para decir con aparentar no soy explotado pero en Chile se están aplicando hoy día tasas de interés por crédito de consumo del promedio de 56 57% anual en el siglo XIX ¿verdad? esa tasa era considerada usurera y la iglesia la denunciaba como pecado mortal pero hoy día es normal hoy día es normal bueno niños guachos entonces un niño guacho en esta circunstancia va a encontrar un modelo ¿en quién? y eso es lo que invito a reflexionar no en el profesor que además lo llevan vilipendiando en toda la prensa pública ¿verdad? porque nos saca los puntajes los puntajes que nos permitan compararnos con Dinamarca voy a poner un ejemplo no, el cabro tiene un modelo ahí mismo en la población ¿cuál es el modelo que tiene? el choro el choro es un mejor modelo porque el choro se atreve el choro es audaz el choro maneja redes sociales de amigos el choro planea asaltos y en grande han inventado nuevos métodos desde robar cajero automático hasta los alunizajes sin contar el comercio pirata y todo tipo de tráfico y el choro maneja plata maneja recursos maneja poder es audaz tiene personalidad ayuda al comprar las camisetas del club ayuda a los centros de madre ese es el modelo y eso es más interesante de un cabrón que tiene que construir su identidad tener ahí mismo el modelo y vincularse a esas redes ¿qué? ¿estudiar como un loco para la prueba SIMSE después la PSU ¿con qué porvenir? que aunque saque título hoy día se entregó la información del Instituto de Estudios Públicos de la Universidad de Chile sobre el empleo claro la tasa de empleo oficial tiene el 9% pero la Chile estudió la composición de eso y la información dice lo siguiente ¿tenes mercurio? el cuerpo B ese cuerpo no miente el cuerpo A sí el cuerpo C sí pero el B no porque se autoinforma entonces ahí no y bueno ahí se dice que el 68% de los trabajadores en Chile no tiene contrato permanente ya no tener contrato permanente no tiene previsión no tiene recursos suficientes para levantar familia con un promedio de ingreso de 140 lucas yo con 140 lucas con suerte logro vivir yo solo entonces no me voy a casar y por eso Roberto Méndez nos dice claro la tasa de nupcialidad ha caído en los últimos 10 años en un 68% menos y menos menos y menos quiere tener familia y con razón los cabros guachos se disparan bueno el balance que uno puede hacer estos 200 años si uno se fija en lo que se olvida en lo que se oculta en las sombras ¿no? es bien patético es bien patético uno podría salvar un montón de cosas todas las cosas que puede salvar ¿verdad? una civilización que se compra que se importa eso sí lo hemos hecho bien pero eso no ha resuelto los tres grandes problemas que aquí menciono que debiéramos haber resuelto en 200 años que no están resueltos y a lo mejor esta vez la nueva generación porque la nueva generación está operando con posibilidades factores recursos que nosotros no tuvimos en los 60 un primer factor es la memoria nosotros en los 60 no teníamos memoria teníamos libros teníamos libros no actuamos en función de la memoria actuamos según el libro rojo de Mao Zedong o qué sé yo cualquier texto de los grandes clásicos hoy día no hoy día en Chile manda más la memoria que cualquier cosa porque recordemos la memoria nuestra está llena saturada de la revolución en libertad que intentó intentó Frey y fracasó que encima lo asesina de la revolución socialista que intentó Allende y fracasó y se suicida de la revolución neoliberal que nos impuso a balazo y tortura Pinochet de la democracia neoliberal heredada de Pinochet que nos trata de seducir las actuales autoridades son tres o cuatro experiencias límites radicales profundas que a uno lo revocaron una dirección y otra en el espacio de una generación y media nunca antes Chile tuvo tanta memoria social como hoy día por eso la gente tiende a creerle más a su memoria que al discurso de los políticos a creerle mucho más a su memoria que a lo que puedan decir los intelectuales o a creerle mucho más a la calle como los cabros chicos que a su profesor en el aula pero hay que hacer algo con esa memoria yo no creo que baste con lo que se está haciendo rescatar la memoria del pasado como un patrimonio como si fuera un resto arqueológico capaz de exhibirlo ¿no es cierto? en un museo museo de la memoria la memoria no la memoria es un factor de verdad es un criterio de verdad y como criterio de verdad es un factor de la acción por eso es muy posible que se instale una reflexión muy profunda a partir de este centenario ya está instalada creo yo hay un proceso de transición ciudadana por abajo subterráneo de escondrijo en escondrijo que está repartido como un archipiélago gulag que está por todo Chile y de ahí va a surgir algo surgió en 1915 años después del centenario ¿por qué no podemos esperar que surge de nuevo a lo mejor antes de 15 años? porque hay que encontrarle sentido histórico a la explosión y al ejemplo que pusieron los pingüinos los pingüinos la puntita de un iceberg son cabros que aparecen ¿no es cierto? sabiendo de lo que es hacer asamblea sabiendo de lo que es revocar los cargos sabiendo de lo que es discutir problemas nacionales sabiendo ¿no es cierto? comunicarse a través de celular y todos los medios nuevos de comunicación para establecer acuerdos ojo con ellos si no están en la calle ahora porque en cada colegio se instaló un sistema disciplinario para que no tengan asamblea pero que ahora se comunican de otra manera bueno son 200 años que las grandes tareas históricas no se han cumplido durante esos 200 años la ciudadanía intentó una dos tres al menos cuatro veces romper este chato este mármol esta lápida que el Estado chileno le ha puesto encima Carlos Marx hablaba del topo de la historia este topo que va por debajo subterráneamente invisible avanzando haciendo su propio camino aunque esté ciego y avanza y avanza la ciudadanía la soberanía popular la conciencia histórica la memoria constituyen un topo yo creo yo creo que ese topo está más vivo que nunca solo que está avanzando subterráneamente y si no está haciendo política en el espacio político convencional es porque está haciendo bajo tierra no político convencional sino historia muchas gracias aplausos aplausos Gracias.